Este es para la clase de Zumba. Me voy a dejar el bastón porque quiero decir esto. El baile de trangolero. A ver, para adelante. A ver, para adelante. Y para los lados. Y para los lados. Para adelante. Y para atrás. Y para adelante. Y para atrás. Y para atrás. Y para atrás. ¡Hombre! ¡No!